Hola, soy Débora del programa de niños en carros de Dell Children's. Yo soy Drew, estamos aquí en Austin, Texas y hoy vamos a hablar un poquito de las cosas más importantes de los asientos de niños. Una de las cosas más importantes cuando va a escoger un asiento de niño va a ser el tamaño, el peso y la edad de su niño. Sí, la edad necesita cuál tipo de asiento que vas a comprar. Si tu niño tiene más de dos años, necesitan mirar hacia atrás en el vehículo. Correcto, y si tiene más de dos años pero todavía no ha cumplido cuatro años, puede mirar hacia adelante pero todavía necesita un asiento que tenga los cintos en su pecho. Y sí, después de cuatro años pueden usar un booster seat que tiene un cinturón como tú o yo usas. Es muy importante que hablemos con nuestros niños de la importancia de usar sus asientos y de mantenerse en la posición correcta. Sí, y después de la compra del asiento, es importante para considerar su peso y medida de tu niño o niña. Todos los asientos diferencian depende del tamaño y el peso del niño. Esta información puede ser localizado en tu manual o es posible que puede ser al lado del asiento. Cuando está lista para poner el asiento en el coche, hay más cosas que necesitas conocer. Exacto, una de esas quiere decir que usted tiene que escoger entre si va a usar el cinturón o va a usar los ganchos de abajo para instalar la silla. Sí, puede usar uno o el otro, nada más no use los dos para instalar el asiento. Y sí, si usas el cinturón, también es importante que está bloqueado en su carro. Correctamente. Para saber si está bloqueado, puedes sacar todo el cinturón, todo, y lo dejas ir para atrás hasta que haga clic y de esa manera queda bloqueado. Y si un niño tiene menos de dos años y tiene un asiento que mira hacia atrás, es importante que el asiento está a nivel con el piso. Hay dos cosas que los asientos usas para ser nivel. Es posible que tienes una línea o una burbuja. Correctamente. La línea tiene que estar nivelada al nivel del carro que esté parqueado en un lugar plano. Y si es una burbuja, refiérase al manual del asiento para ver si tiene que estar en verde o tiene que estar en naranja y que quede completamente nivelado. Ok, correcto. Gracias por tu atención hoy. Si tienes unas preguntas, puedes ponerlo en los comentarios debajo. Muy bien. Exactamente. Esta semana es the Child Passenger Awareness Week, donde hablamos y educamos a la comunidad con referencia a la importancia de los asientos y mantener a nuestros niños seguros en nuestros autos. Y si quieres más información, puedes encontrar nosotros en Facebook y también en Instagram. Y esta información es muy importante porque acuérdase, tu niño es importante y también es tu asiento. Gracias. Adiós. 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 Adiós.